Rai Boxings Hola, nuevamente estamos en la mesa de los Unboxings. Tenemos por aquí a un emolga, guapo. ¿Y una figurada de la Poli Rarity? No sé, comenten si así se llama. En esta ocasión no tenemos plantas para acompañarnos. ¿Por qué razón? Sucede que les dimos vacaciones. Vamos a lo importante con este paquete que ven en pantalla. A utilizar este cúter de 3 quetzales. ¿Cuál de los dos tiros? Redmi Note 8 Parece que ya estaba destapado. Bueno, procedamos. Este celular tuvo un costo de 1.395 quetzales. Es la versión de 64 GB. Levanto esta tapa y nos encontramos con... Datos de facturación. Like si te gustan los Unboxings. En este cartón de aquí hallaremos un PIN para extraer la tarjeta SIM. Y los instructivos que como de costumbre no los leemos. O cuéntame, ¿tú sí te tomas el tiempo para ello? Tengo que decir que yo lo hacía antes. También incluye una funda de silicón de esas que se ponen amarillas. Sensación suave y transparente. Mmm, observándola no tiene una opacidad completa. O al menos es supercivo. Ok, es momento de que veamos el aspecto físico del celular. Para ello quitamos esta bolsita. Lo acercó y vemos que sus principales características son... 48 megapíxeles con inteligencia artificial. Pantalla de 6.3 pulgadas Full HD+. 4000 miliamperios de batería. Y que cuenta con el procesador Snapdragon 665. Tengo que mencionar que este no suponía una gran diferencia respecto al 660. La parte trasera está construida en cristal que cuenta con Gorilla Glass 5 al igual que la pantalla. Este color es uno de los que más me ha gustado. Se llama blanco lunar. Vemos que tiene el sensor de huella datilar y es ubicado atrás. Pueden ver arriba a la par de la primera cámara está el flash LED. Lateral derecho, botón de power, los de bajar y subir volumen. Lateral izquierdo, bandeja para dual sim. Por arriba se nota que sobresale el módulo de cámaras. Y vemos que está ubicado el sensor infrarrojo y micrófono secundario. Abajo entra A3.5, tipo C y bocina. Quitemos esto. En la parte superior de la pantalla se ubica el notch de gota. Bien, quitamos este separador para ver que no nos incluyen auriculares. Pero si un cubo. Anótalo Apple. Tenemos cubo de 10 watts. Pero el terminal admite 18. También el cable de carga y datos. Déjenme que les muestro mejor. El cabezal es USB tipo A y su conexión a la electricidad europea. Tendremos que usar un adaptador. En cuanto al cable tiene un buen largo. Por un extremo USB tipo A y por el otro tipo C. Pero Ray, ¿y este desorden? Mucho mejor. Realicemos el primer encendido. Hey, ¿ya te suscribiste? Este es el momento adecuado para que lo hagas. Tienes disponible mucho contenido interesante. Luego de unos sencillos pasos ya podremos navegar por la interfaz de usuario. Y demos ajustes. Siempre me cuesta entrar a esto. Lo primero que les mostraré es su almacenamiento. Existen versiones de 128 GB, pero este es el de 64 GB. Su capa de personalización agrega bastante peso, donde notamos que tiene ocupadas 15 GB en sistema. Puedes ver que tiene MIUI 11, pero ya está disponible el 12. Cuenta con Android 9 Pie. 4 GB de RAM. Para saber cuánta memoria RAM está ocupada, les enseñaré los pasos. Mantienes presionada la pantalla principal. Pulsas en Ajustes. Luego en Más, en la sección de Recientes activas la opción de Mostrar estado de la memoria. Y listo, podrás ver el uso de la RAM. En serio, me fascina este color. ¿A ustedes no les da satisfacción visual? Ahora probando la funda. Con esta tapita para el puerto. Que bueno, la parte trasera no estorba para nada el sensor de huella. Lo que ven sobre la mesa es el contenido de la caja. A disfrutar de los videojuegos y la tecnología en general. Yo soy Rai y nos vemos en un siguiente video. Adiós. 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 ¡Suscríbete!